recuerda lo siguiente que la enfermedad es parte de la maldición y nunca pero de verdad nunca ha sido la voluntad de dios para tu vida si es la enfermedad no es voluntad de dios así que no te rindas no te resignes a la evidencia física que tu cuerpo te puede estar dando el día de hoy mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que dios te hace a ti y declara conmigo cree conmigo la palabra de dios y declara segunda de samuel capítulo 22 versículo 19 y 20 dice lo siguiente para ti que nos estás viendo me asaltaron en el día de mi quebranto te sientes quebrantado te sientes asaltado mira lo que dice más jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí el día de hoy dios se agrada de ti y dios es tu apoyo y por eso te va a librar así que declara conmigo y repite en voz audible recuérdalo que lo que sal de tu boca es con poder porque es la palabra de dios y di conmigo señor yo sé que ciertamente puede venir el enemigo y va a intentar quebrantarme pero en el nombre de cristo jesús tú eres mi apoyo tú no vas a fallar señor y tú eres aquel que me saca al lugar espacioso de esta enfermedad yo la reprendo de mi vida y yo creo que tú eres el que me libra ahora mismo porque yo soy de tu agrado así que enfermedad yo no te recibo yo recibo la salud que me pertenece por derecho legal y hoy yo sé que tú mi dios mi amado eres mi apoyo y me has librado de toda enfermedad en el nombre de cristo jesús amén familia se libre en el nombre de jesús bendiciones y y Gracias por ver el video.